Muy buenas a todos, estamos de nuevo con Ground Ay, perdón, que me he tragado Y espero que esta vez No nos vengan a invadir de nuevo Y nos dejen un poquito trabajar tranquilos De momento yo ya estoy avanzando un poquito Y he cogido lo que viene a ser ya gusanitos Vale, mira por los gusanos, al lado del árbol Tranquilamente, bueno, quitando La cosa de que me ha perseguido una araña Lobo de esas, que es la más tocha del juego Pues lo demás está bastante bien Así que bueno, tenemos aquí bastantes Goops de estos y Hyde Y luego la comida que me dan, pues bueno, se me ha spoileado Un poquito, así que vamos a ir guardándolo Por aquí, en plan, esto Ahí, ¿sabéis? En plan, ahí te quedas Y vamos a ir organizando cosillas A ver, esto, quiero terminarlo Ya de una vez, por favor Perfecto Vale, son consumibles Vale, 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 aquí se craftean Cosas para nuestra vida Eh, hay que meter tres ingredientes Ojo Este dibujito Tres ingredientes Bueno Me lo iré pensando Me lo iré pensando Y ya buscaré A ver Que, vale Es el cuenco de cocina ¿No? El calderito de cocina de toda la vida Pues ahí lo tenemos Vale A ver, vamos a echar un vistazo aquí Porque tenemos cosas nuevas Y quiero echar aquí un vistacillo A ver Bueno, esto todavía no lo tengo Bueno, eh Os enseño rápidamente Eh, con los nuevos materiales Nos dan para hacer una armadura De Mosquito O sea, en serio Gracias O sea, quito A ver si lo entiendo He quitado La flor Que es la De trampa De esta Y ahora vienen los bichos Ahora vienen los bichos Voladores Te digo yo Que la cosa está aquí Bueno, como iba diciendo Tenemos aquí, pues Las tres piezas de armadura De De la araña Que nos da bastante defensa Y hiperestamina O sea, es decir Para correr y saltar Como Como un gamusino en celo Si es que tenemos idea De lo que es eso Bueno, a ver Tenemos un montón de cosas He visto por aquí Que se puede hacer Larva Blade Y dice aquí Que lo que hace esto es Envenenar Es como O sea Te da veneno O sea, tiene poco damage Tiene poquito stun Pero te da bastante veneno Luego tenemos el unclap Lo que pasa es que me faltaría Mandíbulas Tenemos que encontrar Eh Hormiguitas con mandíbulas Y luego en utilidades Tenemos aquí El Bones Web Un trampolín, ¿no? Una estructura que es un trampolín Para poder saltar Y Y trepar, ¿no? Necesitaría dos de estos Que solo he hecho uno Y cuatro A ver Yo por los roles Lo puedo hacer Pero de momento Lo voy a aguantar Y el contenedor De agua Que el contenedor De agua Si que lo podría hacer Y con la cantimplora A lo mejor Podría Llenarlo de agua No lo sé No lo tengo claro Pero iremos viendo No lo sé No lo sé No lo sé Bueno, y he vuelto a hacer La marca esta Que no lo teníamos hecho Vale El tema material Es tal, 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 tal Esto si que lo quiero hacer El garrote El garrote si que lo vamos a hacer Necesito sprint Y tres de sprint Y cinco púas Vale, vale Vamos a hacer el garrote Vamos a ir con el garrote A tope Pues Las cinco púas Y de sprint ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo en el inventario? Tengo tres Pues vamos a coger Y dos más cinco ¿No? Perfecto Vale, me voy a hacer el garrote Y vamos a garrotear Un poquito por ahí Vale Y con el garrote Lo vamos a poner En el En el número cuatro Ahí estaría De momento Lo cambiamos por la pala Ok Ahora vamos con el garrote A tope, eh A machacar Y en el día de hoy Si o si Quiero matar Con el arco a ser posible Lo que viene a ser Una mariquita Así que no me entretengo más Y nos vamos a por la mariquita Llevo tres horas buscando una mariquita Cuando no las buscaba Las encontraba pares Ahora que las busco No están Eso sí Me he encontrado un trozo de manzana Al cual no puedo quitar nada Y me he encontrado un trozo de hot dog Al cual no puedo quitar nada Por cierto Eso de ahí Sí, eso está expresionado Vale Y un trozo de De tupper De cuenco De Billy Hoss Correcto Y de salchichas Pues nada Aquí me quedo Buscando a la mariquita Encuentro de todo menos A la mariquita Ojo 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 Espérate Que me estaba yendo Y debajo del chili Y por per este Ojito Que no me va a hacer falta Bueno, 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 bueno Quita el mazo este Ojo Que tenemos la poison Bueno El arma que os he dicho antes Que era de veneno Que no la he hecho Pues la acabo de encontrar Aquí tenéis donde Madre mía Esto es espectacular Esto es espectacular Que está escondida Que está escondida Que está escondida Corre, 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 corre Con los chobol Con los chobol Que Me iba a meter dentro de las hojas A ver que había Y ha salido la araña De No Cuidado Que, que Eh, una araña Eh Que tengo un arma también Que da veneno Ay, ay A lo de PS A lo de PS Vamos Oh, no, no, no Que viene, que viene Que viene Que viene Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale, estamos en mala zona Muchas telarañas Voy con Carrote en mano Bueno, me lo quito ahora Que por No, uf Como esquivo, como esquivo Pero es que no aparece Es que me he quedado encerrado Que me he quedado encerrado Ahora, vale, vale, vale Cuidado aquí, cuidado aquí Que me he quedado encerrado Salgamos, salgamos Dribbling, dribling Eso es, eso es Ven aquí Bateo en 3 2 1 Ahí va Pues ya estaría Así voy ahora por la vida Pero que no hay mariquitas ¿Sabes? ¿Tenemos rana? Sí Pero no mariquitas Pero bueno Hemos encontrado La ranita musicona La ranita del Toast Venga, vamos Hay unas setillas Que van a venir de comidita Rico, rico Ojo, ojo Ojo larva Ojo larva Espérate larva Que mira lo que tengo ahora, eh Vale, esquivo, esquivo Toma 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 Oh Y ahora espera Que te enchufo con mi super lanza Ah, no, 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 no Ven aquí, ven aquí Vámonos Ahora Le corte ahí la cabeza Dios, que corte más limpio Para que vuelva Ah, por cierto He encontrado esto aquí Otra más Por todas las esquinas Por todos los lugares Cuidado que hay ahí unos bichos Muy chungos Ojo Puedo Investiga esto Analizando Me voy a ir de aquí Porque me van a matar en breves Vale, analizado Analizado Corre, 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 corre Vale, por ahí vienen Por ahí vienen No Bichillos rojos No, dejadme en paz Ahora no tengo tiempo De jugar con vosotros Ojo Que estamos en zona de jardinería Uf, pero bueno No me han perseguido No me han perseguido Bien, bien, bien A ver, a ver, a ver Que no vamos a hinchar Cargando Uy va Que no he batido bien Strike uno Ahí estamos Ahora sí Me ha costado Ahí no tengo para coger gusanos Espera, espera, espera Es que hay que estar aquí a todos Quítate el arco ahora Luego no No, 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 no Cambio la vista ¿De dónde lo he puesto? En cinco horas Se me ha ido el gusano Que se me ha ido el gusano Por un pelazo Vámonos En el aire Pateo ¿Esto qué es? ¿Estas plantas dan algo? A ver ¿Me dejas un segundo? Que estoy intentando talar un árbol Bueno Una ramita en realidad No dan nada, ¿no? Vale, 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 vale Vale Y la mariquita Que no aparece ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es eso que no lo veo bien? Es Es un Es un bicho Atrapado en dos bellotas No se ve muy bien Pero creo que es momento de alejarse Vale, 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 vale A ver Se hace de noche Aquí hay mucho bichito Uy, la hormiga se nos pone densa Vamos a craftear Sí, pero vamos a craftear Una pequeña antorcha Porque no veo ni un carajo ¿Sabes? ¿Qué necesito? Dos de fibla Tres de grass chunk Y dos espir... Madre mía Todo lo que necesito para hacer... Venga Estas que bebes Y nos vamos ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy, la hormiga ha soldado! ¡Ojo! Toma 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 ¡Qué luz es tu, nena! Vale, vale, vale Pasemos Pasemos al plan B A ver, a ver, a ver Aguanta el golpe Aguanta el golpe Eso es Vamos, vamos Tú o yo Tú o yo O vas a ser tú Vale, 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 vale Impresionante Impresionante ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo que decir? Me la he cargado yo ¿Ve? ¿Eh? Así me gusta ¡Respeto! Y yo sigo buscando una mariquita ¿Sabes? Nada A ver Si es que no puede uno Ni venir a investigar Tranquilo, ¿eh? ¿Qué eres tú el que Me cago? Ya está Ya está Se acabó ¿No? Pues eso Ya estaría Venga A ver Investiga tranquilo A ver ¿Qué me han dado? Me han dado Las... Oh, me han dado Dos mandíbulas Eso significa que puedo hacer Un crafteito de buen arma Poder ir ya con arma hasta los dientes Oh, me puedo hacer... Es que, a ver, claro Cosas nuevas Cosas nuevas Aquí en armas no ¿Qué me ha dado nuevo? De decoración Tal Y... Pero no me ha dado así En plan... ¿Algo tocho? ¿Algo nuevo? ¿Algo que digas? ¿Ole con ole? ¿Las sombreras no las tenía? Ah, porque me faltaban ácida... Glándulas ácidas Ah, vale, vale, vale O sea, que si consigo una parte más de antena Pero tengo una ácida plata Vale, da igual Venga, vamos ¿Dónde estás, mariquita? ¿Dónde estás? Vale, eso... Eh... Eso... ¿Dónde estamos? Vale Eso tapa una entrada de algo Y eso es un gusano Vale ¡No, no, 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 no Ok, ok, ok ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo quieres? ¿Lo tienes? Lo tienes... ¡Eí! ¡Ey! ¿Que le quito muy poco? Vale, vale Coge estamina, coge estamina Ahora hay que poner el garrote Con el garrote Toma No, pues es que le quito muy poco y me quita muchísimo Vale, 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 vale Creo que huir va a ser la mejor opción Vamos, 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 vamos Esa es, esa es Escapa, escapa, escapa Hazte que te escondes Hazte que te escondes Me ve, me ve, me tiene fichado Me tiene fichado, no tendré vendas, ¿no? No, y posibilidad de hacerlas tampoco me imagino, ¿no? No, necesito zap Uff, vale, a ver Me gustaría entrar ahí abajo, pero claro Es que voy con la vida, eh, un poco justita, ¿no? Diría yo ¿Comete sube la vida? Pregunta del millón No me, no, no me he fijado nunca Sí, 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 sí Poco a poco va subiendo la vida Vale, 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 poco a poco va subiendo la vida Lo gestionan así, ok, ok, ok Vale, bajamos por atrás Gente por acá Espero que no me vea No, no vengas, no vengas Con el martillo Vaya hombre, ahora que no me lo he quitado A ver Ahí, vale Vamos 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 Una más Pero rompete, por Dios Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí Antes me troleaba, pero ahora sí Vale, ahora necesito una antorcha Sí, necesito una antorcha Necesito una antorcha Una antorcha Vale Inventor y full Y para hacer una antorcha necesito 20.000 cosas ¿A que sí? Ya te lo digo yo que sí Bueno, volvemos A ver Comida no tengo por aquí Así que vamos a meter esto aquí Encendemos esto Y a ver que hay en la cueva Vamos a ver la cueva Uh, ¿qué es esto? Vale, esto no se puede cortar ¡Ojo! ¡Vámonos! 500 puntacos Y una cosa de estas aquí Escondidita Pues ni tan mal, ¿no? Y todo esto Aquí dentro Vale, y estos son un par de túneles Me imagino que este si va hacia abajo ¿Se va a apagar la antorcha? No Oh Vale, eso está inundado Vale, aquí no hay nada por lo que veo Simplemente está inundado Vale, 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 vale Venga, rápido Sal, 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 sal Que te hagas Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Vale, entonces tenemos que seguimos de fondo A ver Por aquí Son grab activity Uh, con el mazo Pues con el mazo dando Eh, veo muchas larvas, eh No sé si me interesa Veo muchas larvas y vienen a atacarme Espera, voy a quitar este Porque en cuanto lo quite me van a atacar ¿Cuánto me va a durar la antorcha? Bueno, parece que dura bastante Eh, ¿por qué quitas la antorcha? Vale, porque el mazo es De dos manos ¿Qué es todo eso? ¿Pero qué cantidad de larvas hay ahí? ¿Pero qué? ¿Pero qué dices? Vale, ya tiene que ser gordo lo que hay ahí dentro O sea, mira Bueno, ya las he soltado por la cueva Venga, para atrás, para atrás Uh, uh, uh Es que tienen como tres ataques Super agresivos largos ¿Sabes? Me voy, me voy Esta es que me quedo yo aquí Vamos a por la mariquita Anda Ahora aquí fuera, eh Mira, mira He cogido el garrote y se ha parado Uno Dos Tres No, cuatro Vale Recupero esta mina Ok, 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 ok Calma, calma, calma Uf, falla, falla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vuelvo a fallar Con esta cámara, a ti no ¡Venga, que coja el garrote y te reviento! Ya estaría, ¿ves? Ahora Listo Madre mía Madre mía Es que pillas el garrote y te quedas ¡Guau! Exagerado No me lo creo Me iba a dar por vencido Y resulta que está aquí La mariquita Uf, yo que Ya te juro que estaba pensando En plan de Me agrabo otra cosa O sigo con otra cosa Pero es que no Ya encontré la mariquita Vale, vamos a ver El martillo no lo quiero Tal, tal, tal Esto lo ponemos aquí La antorcha no me hace falta El arco sí Vale Pues ya tengo la mariquita A esto hemos venido A este es el objetivo de hoy Vamos a intentar no liarla mucho De momento Posición elevada Cambiamos de Uf Me irá al año cerca, ¿no? Que la liamos Vale, no sé con quién se ha enfadado Pero Mariquita A ver Espabilemos Ahí estamos Ok Vale, si fallo Mal vamos, ¿eh? Ahí estamos Las que hagan falta La hormiga me ayuda Eso sí Me la voy a llevar yo Oh, que me tira del árbol Que me tira del árbol Que me mata de un golpe ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Que me tira del árbol Bueno, del árbol Vamos Corre, corre, corre Cuidado, cuidado Que tiene un ataque bastante largo, ¿eh? Cuidado con su ataque bastante largo Vamos, Ladybug Esa es Ladybug Puede ser un grupo que camina Ahí, 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 ahí Vamos, la altura es buena La altura es buena Ahí estamos Me voy a quedar sin flechas Eso lo tengo claro Vamos No sé qué es la L Pone ahí es la Mao Pero no, no lo voy a probar Ahora Probaré si acaso con la última flecha Vamos Vamos, Ladybug Esa ha dolido, ¿eh? Esa ha dolido, ¿eh? Ahí estamos Vamos Que encima es que está con la hormiga ahí Ahí estamos Tendré que bajar por flechas Eso sí, ¿eh? Vamos Esas duelen más, ¿eh? Vale, no tengo más flechas Ah, vale Y aquí es para elegir el tipo de arma Ok, ok, ok Vale, me la tengo que jugar levemente Porque tengo que recoger flechas Esto es así Vale Ha dejado Ah, no, no Ha dejado de estar agresivo conmigo Pero no Vamos a coger más flechas Más flechas Más flechas Más flechas Más flechas Vamos, vamos, vamos Vamos No, que se lo va, que se lo va No Se la ha recuperado toda la vida Vale, a ver A ver Es que no tengo la vida a tope Como para jugármela Así como si no hubiese un mañana, ¿eh? Si yo le pego con esto Oh, oh Vale, vale, vale Vamos, Ladybug Vamos, Ladybug ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos Vamos, vamos Ataques Ataques agresivos y cortos Agresivos y cortos Rápido, rápido, rápido Soy veloz, soy veloz, soy veloz No, no Corre, 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 corre Que yo soy veloz Pero ella es muy agresiva Vamos, vamos Venga ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No te cures No te cures Sobre todo No te cures No te cures ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces? A mí no, a mí no A él, a él, a él Ahí ¡Wow! Que se le ha cargado un golpe, niño No te vayas Vale, vale Sigue con la vida Sigue con la vida Ahí estamos Lo importante es que Que no se recupere de vida ¿Dónde está esa flecha, macho? Venga, vamos Esa es Vamos, que la tenemos No se gira Dale la cabeza Recupera, recupera, recupera Recupera, recupera Venga, vamos Vamos Esa es Vamos, que está atontada Ya nos han ido a ver los golpes Vamos Aprovecha Aprovecha que está atontada Vamos Vamos Recupera un poco de energía Recupera un poco de energía ¡Ay! ¡Ay! Tensa bien En el costado Vamos, que esta oportunidad No se puede desperdiciar ¡Vamos! Ladybug Una flecha ¡No! ¡No! ¡Uf! Vamos 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 Vamos, que no la veo ni con las flechas Mierda Vale Golpes rápidos Golpes rápidos Venga, venga Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que un golpe me mata, ¿eh? Venga, vamos Ahí, ahí, que no se recupere de vida Es que no la veo Tengo un problema que no la veo Cogimos con flechas No tengo más flechas No, 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 no ¡Uf! ¡Uf! Cuidado, cuidado, cuidado Es que iba con las ramas Es que iba con las ramas ¡Salta por las ramas! ¡No las he dado! ¡No las he dado! ¡No las he dado! Coge flechas, coge flechas Coge flechas, coge flechas ¡No, no! No se ha recuperado Vale, vale, vale Va bien, va bien, va bien Vamos, Ladybug Mira, ¿sabes lo que te digo? ¡Toma! Ahí la llevas ¡Ay, que me voy a decir lanza! ¿Por qué le tiro lanza? ¡No, no, no! ¡Salta, salta! Vale, vale, vale Pilla flechas, pilla flechas Pilla flechas Coge el arco, coge el arco Coge el arco Que se enfría ¡No! ¡Coge el arco, por Dios! Vale, 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 vale Va de lado Si es que está herida Si no puede llegar ni con su alma No, no, no No te fíes, no te fíes No te fíes Que va, coja Pero es peligrosa Un animal herido Es lo más peligroso que hay ¡No! 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 F por B La tenía Un par de flechitas más Y era mía No te fíes De la animal herida A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Que he vuelto, he vuelto Vamos, vamos Que la tengo otra vez tocadísima Sigo sin flechas de nuevo ¡Vamos! Como si no hubiese cargado la partida ¿Sabes? ¡Madre mía! Lo que no tengo ahora son flechas Las he perdido todas Es lo que hay Vamos, 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 vamos ¡Madre mía! ¡Madre mía! No tengo flechas ¡No tengo flechas! ¡Ahí estamos! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta ahí! ¡Calma, fiera! ¡Calma, Ladybug! Es que estamos en su terreno Hay muchas plantas Ven, 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 ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Juguemos sobre troncos! A ver, te salto ¡Te salto! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Cómo te gusta! ¡Cómo sabes que por detrás es lo tuyo! No te muevas, no te muevas ¿No me has visto? Soy invisible Y no me has visto Vale, coge energía Coge energía Que está atontada Está atontada Aprovecha Eso es Un garroteazo más Que la tengo atontada ¡Vámonos! ¡Esa es! Vale He perdido todas las flechas Sí Pero nos hemos cargado A Ladybug ¡Volvame lo que me ha costado, niño! Volvemos victoriosos Vale Un poquito de comida Estoy inventory full ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No sé ni qué me ha dado Vale Shell y Head O sea, cabeza Y escudo Bueno, bueno Ni tan mal, ¿no? Coge esto Que esto sí que tenemos Vale Pues me voy a volver a casa Y si puedo Por el camino Investigo lo que nos falta ¡Vámonos! Bueno, pues lo primero Lo primero A investigar ¿Qué tenemos por aquí? A ver Tenemos El escudo Que imagino que me hará Una armadura de De mariquita Que esta debe ser la armadura Ladybug Ya ves La armadura Tanque, tanque Y luego tenemos La cabeza Que esto nos servirá Para castear algo Seguramente O lo mismo también Armadura, sin más Y sec Axe O sea, un hacha ¡Volvame! Un hacha Eso, eso Eso hay que verlo Eso del hacha Eso hay que verlo ¿Dónde está el hacha? ¿No lo puedo mirar aquí? Vale, esto es lo de la araña Vale, esta es la armadura De Ladybug Faceplate Oh, pues la máscara mola, eh ¿Y qué más tenemos? Vale, necesito otra parte más Y las Berry Leader Esta que hay que buscarlas Vale, vale, vale Y esto da Blocking Strange ¡Madre mía! Más fuerza de bloqueo Pues eso ¡Para tanquear! Vale, pues vamos a volver a casa Vamos a volver sanos y salvos Si de repente No le da por atacarme No sé Una marabunda de algo No tengo comida Ahora bajaré a por las setas Pero de momento A subir Vale La estrada secundaria secreta Era por aquí, ¿no? Sí Buenísima ¡Uf! Vale, por cierto Tengo los troncos estos a medio hacer Y... Y aquí me traje yo un montón de troncos Así que hacemos así Y ya me voy a pinchar por todos lados ¿Por qué? Porque yo lo valgo Ya estaría Vale ¡Oh! Que pronto voy a quitar las trampas estas Bueno, a ver El caso es Que tengo un hacha Quiero ver ese hacha ¿Dónde he craftido yo ese hacha? ¿Dónde está ese hacha? El hacha ese que he visto Aquí Vale Necesito... ¡Oh! Necesito parte de bombardero Estás creo consigo ahora mismo ¿Sabes? Vale Y el hand clap Este sí que podría llegar a hacerlo ya Pero claro No sé si hacerme el hand clap O cogerme Y hacerme Las sombreras Pero necesito uno más de ácido ¿Tengo uno más de ácido? Es que no sé cuál hacerme los dos Si la pechera o... Tengo uno más de ácido Ah, no Esto es Spide A estos de Spide y estos del otro ¡Ah! Que son distintos Y aquí Aquí sí, ¿no? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Bueno, por el momento me voy a hacer la pechera A ver... Aquí estamos Carcear y equipar Vale, ya no tengo más mandíbulas Cosas que pasan en la vida Y esta la tengo equipada Correcto Ya voy de hormiga entera Perfectísimo Perfectísimo Vale, y tengo que hacer más muñecos de estos Para poder ponerle más partes Porque es que no... No me da No me da la vida Bueno, yo creo que por hoy Suficiente, ¿no? ¿Qué hora es? Me voy a la cama Que luego aquí se acerca 7.35 No puedo Bueno, yo creo que por hoy es suficiente Lo voy a dejar ya por aquí Hemos tenido Secretos Hemos tenido una lucha Bastante... Chunga, la verdad Porque hemos pillado Pero después nos hemos vengado Y bueno, ya tenemos a primera Ladybug Tenía entendido que... Que el hacha De nivel 2 Ah, claro Espérate Espérate No será este el hacha Que me permita ¿No será este el hacha Que me permita a mí Conseguir madera De la dura? Porque dice que es un hacha Bueno, 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 bueno Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Y ya seguiremos investigando Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao No, no Gracias.